En este caso vamos a presentar lo que es la décima cata de vinos de Faraján, que como viene siendo habitual, le buscamos siempre un motivo, más que nada lógicamente un motivo que haga que la gente nos reunamos y podamos compartir un momento de convivencia lo más agradable posible. Lo que es la cata en sí es un motivo, como hemos dicho antes, es uno de los motivos de la jornada, que entre otras cosas es para rendirle homenaje al Día del Padre, porque el Día del Padre, como coge en 19, no lo podemos celebrar, pues entonces lo vamos a celebrar el sábado antes, el Día del Padre, el Día de los José, de las Josefina, de los Pepe, de las Pepas, y también queremos, lógicamente, apoyar a lo que es el futuro matador de toros, Miguel Ángel Ruiz, con el que en ese sentido estamos colaborando, ya colaboramos en la pasada ocasión y en esta igualmente. En este caso queremos rendirle homenaje a la Palomino, que es la variedad noble que le da el espíritu en lo que son los vinos de Jerez. En este caso hemos hecho una selección para poder disfrutar de lo que es la variedad en sí, desde los inicios, este es un vino blanco joven, sin ningún tipo de madera, y cada uno de los, dentro de esa selección, hemos destacado algunos en concreto, para que le den nombre y realce un poco las características del vino de Jerez. Tenemos concretamente, en este caso, la papirusa, que es manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, es una manzanilla, no llega a ser pasada, pero una manzanilla con bastante crianza, muy seleccionada, después el emblema de los vinos de Jerez, que es el palo cortado, después algo único en el mercado, porque al tratarse de un cream, todo el mundo se nos viene a la mente lo que es un vinito dulce y tal y cual, esto es un cream, pero elaborado como antaño, o sea, como antiguamente. Este era el típico cream que se lanzaba a todo el mundo, que era el cream de la exportación. Y por último, vamos a cerrar con algo que ha llamado muchísimo la atención, que al fin y al cabo es prácticamente un recopilatorio de algo histórico, que es el nuevo Bermude Luchado, en este caso. Es un Bermude elaborado con variedades, o sea, lógicamente con lo que es y principalmente la palomino, pero aporta lo que son Pedro Jiménez y aporta una gama de amontillados y olorosos espectacular. Pues la fecha será el día 16 de marzo, el sábado de la semana que viene, una de estas que no llega ahora, sino de la siguiente. Lo que es la cata la iniciaremos a las 12 del mediodía. Se calcula más o menos que durará en torno a unas dos horas, dos horas y media. Tenemos que recordar que no es cata simplemente, o sea, es cata y a la vez, aunque el tema esté un poco manido, es una cata maridada, ¿vale? Donde cada uno de los vinos lo vamos a catar independientemente y posteriormente lo vamos a degustar con otro alimento, porque el vino no deja de ser un alimento. Después se procederá a lo que es el sorteo de esta botella de 100 puntos Parker, que es un PX convento del 46, ¿vale? Esto es lo que se recoja de esta botella es íntegramente para Miguel Ángel, para el torero. Y una vez que transcurra todo esto, pues haremos otro sorteo, pero este ya lo ponemos nosotros de nuestra cuenta con una botella que va a ser exclusivamente para los pepes y las pepas que allí haya, ¿vale? Y a las dos, dos y media, como hemos dicho, cuando termine, pues se iniciará lo que es el almuerzo. Es un almuerzo que eso va independiente, donde, bueno, el almuerzo va, sabe cómo hace Rafa y Isa, cómo preparan todo, ¿no? O sea, ahí lógicamente va a ser un señor almuerzo y en este caso pues va a llevar unos entrantes, va a llevar un plato principal, unos postres y lógicamente cerveza y vino, la que se quiera. El número de plazas como tal se cerró en 30 plazas, se cerró en 30 plazas, pero bueno, parece ser ahí más expectativas, entonces, en principio, pues si vienen algunas personas más, pues lógicamente van a participar también de la cata. En realidad lo mejor es dirigirse directamente a lo que es Guadalinfo, al centro Guadalinfo de Faraján, que lo regenta Rogelio, el que se encarga, el responsable del tema y él, pues muy gustosamente, tomará nota de la inscripción. Lo que yo más valoro, por encima de todo, es el hecho de potenciar y promocionar lo que es cultura de vino, ¿vale? Este elemento gastronómico de tan altísimo nivel que tenemos la suerte de poder disfrutar en nuestra cultura, porque por encima de todo el vino es un elemento ligado a nuestra cultura mediterránea. Es una oportunidad de poder catar vinos diferentes, porque no es menos cierto que Jerez en su momento fue algo muy puntero, después se vino un poco abajo y ahora efectivamente está emergiendo. Sobre todo, esta selección no es una selección al azar. O sea, estamos hablando que en Jerez hay muchísimas y muy buenas bodegas, lógicamente. Lustau lo que pasa es que es una garantía de calidad en todos los sentidos, ¿no? Y luego que te hacen muchas cosas diferentes. Y es por eso por lo que se han seleccionado prácticamente de los cinco vinos, cuatro son de Lustau.